Minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Pino, que nos dejó hace unos días a los 63 años de edad. Arrancaba la contienda entre el Oviedo y el Rayo Vallecano. Y 30 segundos tardaron los de Javi Rozada en adelantarse. Fíjense en el estreno de Juanjo Nieto. Qué definición del ex del Hércules para poner el 1-0 en el marcador. El Rayo presentó un cambio en su habitual sistema de juego. Y en los primeros minutos le pudo salir caro, porque Sangali tuvo el 2-0. Gran intervención de Stole Dimitrievski. A pesar de ello, el Oviedo también tiene sus errores en defensa. El de arriba se acabó en el tanto de Adrien Barba. Dos equipos muy necesitados de puntos. Se veían con un empate a uno a los 11 minutos de partido. Habían sumado dos de los últimos 15 en juego, tanto Carballones como Franji Rojos. En la segunda parte perdonó Borja Sánchez. El partido que parecía que podía caer en el dominio del Real Oviedo. Y esta acción iba a ser un punto de inflexión. En los últimos minutos de encuentro, en una primera instancia, Pulido Santana amonestaba a Juanjo Nieto por simulación. Lo revisó con el VAR. Acabó quitándole la amonestación. Se la mostró a Catena e indicó el penalti favorable al Real Oviedo. Desde los 11 metros, Alfredo Ortuño acabó decidiendo el encuentro. Cinco semanas sin vencer. Llevaba el Real Oviedo cinco sin marcar. También Ortuño llegaba a la decena de goles. El delantero centro del Real Oviedo que celebraba así esta victoria por dos a uno frente al Rayo Vallecano en el Carlos Tartiere.